Si la vida fuera estable como el tiempo Yo no debería ni malgastaría el dinero Si la vida fuera estable como el tiempo Yo no debería ni malgastaría el dinero Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Hay que disfrutarla con sus compañeros Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Hay que disfrutarla con sus compañeros Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres comida y tomando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres comida y tomando Si dejo dinero seguro lo sé Unos llorarán por lo que yo dejé Si dejo dinero seguro lo sé En mujeres comida y tomando Y que viva la vida Y que viva la vida Y que viva la vida La gasto en mujeres comida y tomando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres comida y tomando 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 La gasto en mujeres comida y tomando